¡Hola a todos! ¿Cómo están hoy? Espero que estén bien. Hola a todos, ¿cómo están hoy? Espero que bien. Así que, como les avisé en la clase pasada, yo iba a hacer un video, que es este, para decir cuáles eran las respuestas correctas del juego Little by Little. ¿Sí? Ok, así que, ¿están listos? ¿Sí? ¿Están listos? Number one, la número uno, was pasta. Number two was salad. ¿Sí? Number three, la número tres, was chicken. Number four was fish. Number five, was pudding. Number six, was fruit salad. And number seven, la última, was fries. ¿Sí? Ok, congratulations, felicitaciones a los que acertaron todas las comidas. ¿Sí? Y recuerden que, ¿sí? Tienen que hacer un tick. ¿Sí? Si la respuesta estuvo correcta. Or a cross. ¿Sí? Una cruz y estuvo incorrecta. ¿Sí? Y al lado, recuerden, ¿sí? En caso de que haya estado incorrecta, al lado de la cruz, de la cross, ¿sí? Escriben la respuesta correcta, ¿sí? No borren. No borren lo que estuvo incorrecto, ¿sí? Para saber también en cuál se equivocaron. ¿Sí? Ok, so, that's it. Bye, bye.